Ahora, si es uno de ellos, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, ellos les encanta el no te creo guacha, pero nunca, nunca corre si ellos son los perpetradores de la violencia. Y no podemos permitir que a las mujeres se las amedrente cuando quieren hablar o se burlen de ellas, como también hizo Petit Nato conmigo. Roberto Petit Nato se burló de mi vieja en su programa de televisión. Por eso quería hacer la diferencia entre lo que hizo Petit Nato o, casualidad, su hija está involucrada en un escándalo con el expresidente, Tamara Petit Nato. No, Tamara Petit Nato. Bueno, ahí tenés al padre, burlándose de una mujer víctima de violación y su madre. Y por otro lado, a Chiche Helblum y a Mauro Viale ayudándola. Por eso yo quiero hacer también el marcaje del buen periodismo y el mal periodismo. Claro. Quería preguntarte esto. Vamos a volver al tema Fabiola, porque hay una descripción de lo que pasa en agosto. Vamos a ir al mes de agosto porque estamos hablando del momento de la fiesta de Olivos. Recordá que fue en julio del 2021. Perdón, del 2020. Julio del 2020. En el 2021 se conoce la foto. Exactamente. Esa es la novedad, digamos. Esto que estamos viendo es del 2021. ¿Sí? O sea, la fiesta fue el 2020 cuando todos estamos todos encerrados. Cuando se conoce la foto. La foto se conoce un año después, Nicolás. Un año y un mes después. Un año y un mes después. Ahí está. 11 de agosto. Acá empieza el zamarreo, ¿no? Claro. Y es como dice el doctor D'Alessandro que lo corrige Fabiola Yáñez la fecha en la testimonial cuando la hace de forma oral, ¿no? Ahí lo cuenta, ¿no? El 11 de agosto del 2021. Después de una discusión originada por los mensajes que Alberto Fernández le remitió a Sofía Pachi. Antes no lo había nombrado en el escrito. Ahora sí. El nombrado se amarró a Yáñez de sus brazos provocando la lesión en una de sus extremidades y la sujetó con una de sus manos. Al día siguiente patada de Alberto Fernández a Fabiola. Al día siguiente, 12 de agosto. Dice 12 de agosto. Ahí estamos mostrando cómo describe el fiscal. Alberto Fernández le propinó una patada en el vientre a Fabiola Yáñez conociendo que la nombrada podría estar embarazada en ese momento. Exacto. Eso es impactante también. Digo que acá disfrutar de la ley salto. Bueno, hay más. Los chats del 12 de agosto donde Fabiola le escribe a Cantero lo que está viviendo a la secretaria de Alberto Fernández. 12 de agosto. Por eso estamos hablando de agosto del 2021. El día también que la adjunta las capturas con Alberto Fernández. Recordemos que en ese diálogo entre Fabiola y Alberto Fernández, si hubiera esa captura, le dice hace tres días me venís pegando. Bueno, estos son los tres días, ¿no? Claro. La sucesión de días. Que coincide con el hecho de que se hace pública la foto de la fiesta de Olivos que Alberto Fernández primero negó, dijo que no existió. Y después le he hecho la culpa a Fabiola con mi querida, la famosa frase de mi querida Fabiola. Ese día del acto, después de ese acto, según Yáñez, no es que ella vincula a los dos hechos, sino que ahora se sabe que según su denuncia... Ahí está. Está en la barría, ¿no? Ese día, el 13 de agosto, a la noche le vuelve a pegarse. Esta frase quedó en la historia. Mi querida Fabiola, el presidente echándole la culpa a Fabiola Yáñez de la fiesta de Olivos, mirá. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento. Qué mentiroso. Aparte le ves la cara y decís, qué cara de piedra, ¿no? Qué cara de piedra. Pero no diga, pero le dice querida, si por lo menos hubiera dicho, esta desgraciada la quiero matar, ¿no? Mirá cómo me hizo una fiesta en la cuarentena, nos arruinó el gobierno. No, ¿sabes qué? No lo podía decir porque suena violento. Pero no, dice mi querida Fabiola, después va y le pega. Perdón, pero ese mismo sí mismo es el que vimos ayer en la Cámara de Diputados. Vos dijiste que estuviste presente. El silencio cómplice de quienes formaron parte, de quienes eligieron a dedo a esa persona para que ocupe el cargo del peor presidente de la historia de nuestro país, son los mismos que no hicieron ninguna mención al respecto. Entonces, y acá también hay que dividir, a mi parecer, el camino. Sino, ella hoy está siendo víctima, pero no deja de ser responsable de uno de los peores episodios de nuestra historia. Que mientras todos estábamos encerrados, ellos estaban de fiesta en Olivos. Entonces, esa responsabilidad yo creo que no hay que sacársela. Acá era el cumpleaños. Todos cumpleaños por Zoom, nadie se juntaba. Además, hay una cosa que nos estamos olvidando. Ese famoso día, Fabiola Yañez publica en su Instagram una foto de ella sola y una torta de cumpleaños, una cosa así, con todo un texto de haber pasado el cumpleaños sola, quedate en casa. O sea, todo un circo, un acting y una falsa declaración. Y además, Alberto Fernández dice, ahora me doy cuenta que no tendría que haber ocurrido. ¿Cuándo? Porque se conoció la foto y se hizo público. Y esto que dice Nico es importante. No porque entendió en su momento... Es importante porque no nos ayudaba. Hay que cumplir la regla. Claro, él firmó el decreto. Perdón, pero estamos hablando del mismo presidente que él se autodenominaba presidente feminista, que embanderó oportunamente la causa para poder conquistar un sector. Es parte de la progresidad. Acá hubo una fiesta en Oliva, pero hubo muchas más. Porque ahora estamos viendo que la propia Fabiola Ayari está contando las infidelidades. Y sabemos de los ingresos de Olivo de un montón de mujeres. Algunas, a dudas, no importa eso. Y había otras fiestas, las del robo, o el supuesto robo. Porque mientras ocurría el confinamiento, entraban funcionarios. Entraban un montón de personas que no podían entrar. Y María Cantero estaba vorazmente con su marido negociando contratos de seguros. Claro. Con su marido y con Alberto Fernández. Está bueno que lo amara. No, Alberto Fernández directamente también con él, obviamente. Es importante repasar esta cronología de los hechos. Y lo que dice Nico también, ¿por qué? Porque Alberto Fernández dice esto, después se conozca la foto. Una semana antes, en una entrevista que dio con Julio Leiva, en un medio virtual, en un programa de YouTube. Él dice, no existían tales reuniones. Lo repiten, reiteradas oportunidades, cuando ya conocíamos la lista de los que entraron en el libro. ¿De qué nos habla esto? De algo que ya conocemos. Una, no quiero calificarlo como mentiroso serial, porque no sé si es acaso algo patológico ya. Pero no se terminó ni ahí, ni antes, ni después. Hoy, de hecho, Franco, podemos repasar en este mismo instante más de las nuevas mentiras. Nuevas mentiras de Alberto Fernández. Dale, a ver. Las nuevas mentiras de Alberto Fernández. Nosotros nos contactamos. Ahí dice, hola Bernabé, ustedes verán, porque nuestro productor Bernabé Fernández Moyano se contactó con la Universidad de La Rioja. Universidad de La Rioja en Madrid es donde Alberto Fernández dice estar dando clases. Y, de hecho, justifica que le paga el departamento en el que vive Fabiola en Madrid, en un barrio muy pudiente de Madrid, por cierto, el más pudiente, de hecho, según nos contaban aquí en este mismo programa, le paga con el salario que cobra en la Universidad de La Rioja. Mirá lo que dice la Universidad de La Rioja. El departamento de comunicaciones, un contacto formal que nosotros hicimos, este es el mail que nos responde. El Alberto Fernández no tiene ni ha tenido ninguna vinculación laboral con esta universidad. Mentiroso. Ah, terrible. No, pero esto... Y es un dato clave para la justicia, por supuesto. Hay 3.000 euros que le gira Fabiola Yalias. Ahora, perdóname, y esto además es un vínculo muy fuerte con la causa de corrupción que está en paralelo a esto. Bueno, por supuesto. ¿De dónde sale la plata que le gira Fabiola Yalias? Por supuesto, 3.000 euros solo. Hacen creer que vive en un departamento prestado, ¿no? Es tremendo. Alquilado, tengo entendido. Alquilado allá y prestado acá. Y a una diputada en ejercicio. Quizás a alguien se le pasó de largo en el medio de todo esto. Victoria Torosapaz. Sí, Victoria Torosapaz. En España. Y Enrique Alviste. No, no, el departamento de Puerto Madero. Este departamento en España, en el barrio Salamanca, donde vive Fabiola Yáñez. De vuelta, plantean en el entorno de Alberto Fernández que se paga ese alquiler con lo que Alberto Fernández gana en la Universidad de La Rioja, Madrid. Mirá cómo Alberto Fernández, porque quizás para algunos pasó desapercibido, Alberto Fernández sale de la centralidad cuando sale el gobierno, por supuesto. Antes también, de hecho. Pero mirá cómo Alberto Fernández contaba. Y sí. Que estaba trabajando ahí. Bien, aquí andamos. Bien, ordenando cosas. Bien, gracias a Dios. ¿Estás acá? ¿Te quedás acá? Yo estoy acá, viste. Pero lo que pasa es que han hecho correr la historia que vivo en España y no sé por qué lo hacen. Pero estuve en España a comienzos de año. Me vine. Después allá tengo cosas de trabajo. Tengo un contrato con la Universidad de La Rioja. Tengo un contrato con la Universidad de La Rioja. No sé qué contexto no da. No lo tenía el contrato, ¿no? No lo tenía. Es impresionante que no puede parar de mentir. Tampoco es la Universidad de La Rioja de Quintena, ¿no? Pero quiero contar al doctor D'Alessandro. Fabiola Yañiz. Fabiola cree en la existencia de ese contrato y recibe dinero de esa cuota. La cuota alimentaria que él le paga de ese supuesto contrato. A ella le dijeron que de ese supuesto contrato. Que se está enterando ahora que no existe. No, pero ella se quejó porque en algún momento no se le pagaron. Y una de las veces que se quejó, esto es lo que yo sé, habló con la Universidad de La Rioja y le dijeron, a ver, lo que pasa es que Alberto Ángel Fernández tenía que venir y dar dos clases por mes o participar. Son siete proyectos en los que está involucrado. Y no lo está haciendo. Como que le recriminaban a Fabiola que Alberto Fernández no estaba haciendo lo que tenía que hacer. No, puede ser que no sea una relación laboral de... Esta recibe una jubilación de privilegio de 13 millones de pesos. La plata esa tiene que dar a Fabiola de ahí, tiene que dar la mitad. Bueno, puede tener un contrato. La mitad no, hay que ver, las cuotas alimentarias se establecen en base a la capacidad del alimentante y la necesidad del alimentado. Hoy eso ronda, el aporte ronda los 3.000 euros. No es un departamento en Salamanca donde vive. Acá hay una confusión que proviene, aparentemente Alberto sí tiene un departamento que le prestan también en Madrid. Ese departamento es un departamento más grande. Tiene cuatro habitaciones o cuatro ambientes. Vive de prestado, sí. Ese es el departamento donde él vivía. Sí. Fabiola vive en uno, en el centro, que no es Salamanca. Es un departamento pequeño de dos ambientes. Con su madre. Ella vive ahí sin ninguna asistencia ni nada, solo su madre. ¿Por qué no le paga los 3.000 euros de lo que le pagamos los argentinos a Alberto Fernández? No, a ver, Franco, él puede tener otro... El puede tener un trabajo en la Universidad de la República. Bueno, eso no lo tiene. Lo notable es que no lo tiene. Pero por qué tiene que mentir. La realidad es que acá hubo algo que pasó. No necesita mentir. Si hay un ingreso que le pagamos todos nosotros, no necesita mentir en eso. No, pero acá hay algo que hay que entender. Ellos creían que ganaban, ¿eh? Es decir, en las charlas entre Alberto y Fabiola... ¿Él quería ir como embajador? Él tenía prometido embajador. Le prometió la embajada de España. Le había prometido la embajada de España. Más le prometió la embajada de España. Sí, claro. Por eso le dice a ella, andate para Madrid. Ella se quiere ir de la casa. En los últimos seis meses se quiere ir permanentemente. Sí, sí, en esa cuenta que se quiere ir. Y la van entreteniendo. En un contexto... Le van mintiendo. Le dicen mañana, necesitas custodia, espérate que lo armo, tenemos que ver. La van llevando. Vive en la casa de huéspedes, recibe esos golpes que ella refiere como diarios. Pero además está sometida a un lugar donde nada le sale bien. Ella quiere ir a un lado, no puede porque no tiene la custodia. Quiere ir a tal lado, o sea, empieza a verse atada. Confinada. Atrapada ahí. Exactamente. Y en esa situación, él le promete un destino mejor en Madrid. Le dice, vos en Madrid vas a vivir tranquila, no vas a necesitar custodia, nadie te va a perseguir, nadie se va a acordar de la fiesta delitos. Si lo condena, ¿le pueden sacar la jubilación de privilegio? Estamos avanzando. No, no. Hay proyectos. Usted dice que no, doctora. Pero la ley no puede sacar la jubilación. No puede, no puede. ¿No pueden sacarle la jubilación? Nosotros en la ley bases habíamos propuesto sacar las jubilaciones de privilegio, lo cual no era retroactivo, pero creo que sería una medida sumamente acertada. No se lo pueden sacar, entonces. No, pero vos preguntaste si por condenar. Te condenan, no te sacan la jubilación. No, la Cristina Kirchner cobra la pensión de Néstor y su jubilación. Si no, no está firme la condena, vamos a poner una condena firme. No nos olvidemos, por supuesto, como un trascendido funciona, pero también tiene que ver con todo esto. Cuando Alberto Fernández en algún momento plantea y de vuelta trascendidos en off de red con no lejos públicamente, porque es casi una autoincriminación, pero habló de esta cifra de 3 millones de dólares que estaba pidiendo Fabiola, ¿por qué les pidiste 3 millones de dólares entonces? No hay un número que cierre. Claro, está claro, está claro. Bueno, otro capítulo, Nico. Sí, a ver, estábamos viendo recién los chats con una funcionaria pública, María Cantero, ¿no? Hay otra exfuncionaria involucrada, que es esta persona que estábamos viendo, Mazina, nada más ni nada menos que la exministra de género, ¿no? Ministra de la mujer. De género de la mujer. Según Fabiola Yanni, ella sabía, ya le es Mazina, de la violencia que recibió. Según Mazina, no, presentó un escrito en la justicia. Ayer le presentó, ahora le he escrito. Mazina se adelantó, claro. En el escrito de Yarn, ahora vamos a ver que esto es una cuartada, una cuartada y vamos a mostrar cómo está mintiendo Mazina. En una conversación casual en el bar que incluyó intimidades de terceros, ella, Fabiola, mencionó que tenía algo que contarme, pero nunca lo hizo. Claro, está hablando de un viaje a Brasil, donde de golpe sí, esto es interesante, no van a escuchar por qué, de golpe sí hablan cara a cara, la entonces ministra y la entonces primera dama, viajan a Brasil, eso lo acepta ahora la ministra, se ven en un bar, acepta también Mazina, que le va a contar algo pero no se lo cuenta, queda ahí en el escrito, y por qué es una cuartada, ella cuenta que va con una persona de ceremonial, con custodia, acepta este viaje. Un funcionario de su ministerio. Claro, ¿por qué? Porque no sabía que iba a terminar siendo denunciada por Fabiola Yáñez y cuando ella no sabía de eso, había dicho tal vez la verdad. ¿Qué había dicho Fabiola Yáñez en la entrevista con Infobay y ya en la justicia? Que sabía Mazina, que Mazina le dijo que vaya a denunciar al ministerio de la mujer, que ella le dijo no pude ir al ministerio. No, claro. Y después contó en Infobay el viaje a Brasil y en la justicia. Ahí es cuando Mazina presenta esto, una cuartada. Antes de la cuartada está la verdad. Una entrevista que dio por radio donde se contradijo. Sí. Invité al despacho, al ministerio, para justamente poder hacer algunas cuestiones institucionales juntas. Entiendo por lo que nos acaba de decir, que este segundo encuentro con estas frases o estas palabras tampoco nunca existió. Tampoco nunca existió. Y para recalcando que yo ingresé al gobierno en octubre del 2022, metí dos sin pandemia. Partamos de la base. Y vuelvo a insistir en esto. Nunca tuve un cara a cara a solas con Fabiola para que ella tuviera la oportunidad de decirme algo si era lo que estaba sucediendo. Así que no, esto de ninguna manera. La verdad que es terrible. Me hubiese encantado, como también se lo expresó a Fabiola, ojalá hubiese tenido la oportunidad de escucharte y de que esto me hubiese llegado a mí estando en funciones. Pero en esto también hay que entender el contexto de poder en el que ella en su momento también estaba inmersa. Entonces, o mintió acá, o mintió en el escrito, o en la justicia. ¿Qué va a pasar? Primero, estábamos escuchando la entrevista en Radio Convoca, el hijo de Diego Iglesias, no tiene nada que ver con ella. Ella dice, la invité al despacho del ministerio. ¿Para qué? En el escrito tú no lo dices por nada que... Ni lo mencionas. Y aquí hablas de un solo encuentro en la nota y en el escrito habla de dos. Claro, no, no. Sí, sí. Varias veces la invitó al ministerio. La nota en la radio, obviamente, es más larga y es más interesante porque se va enredando ella misma. Dice, yo ahora después le escribí para ver cómo estaba, cómo te sentís. Cuando se conoció la audiencia. Venía al despacho. Está admitiendo lo que en ese momento no sabía que iba a ser tal vez su complicación legal. Porque va a tener una causa en contra y entiendo que Fabiola Llanes va a presentar los chats donde le dice, vení al ministerio. Fabiola Llanes que le dice, ¿cómo voy a ir al ministerio? Sí, sí, sí. En su explicación escrita... Pero acá en la radio dice que no tuvo nunca un encuentro a solas y en el escrito dice que sí. Porque en la radio todavía no sabía que Fabiola Llanes iba a contar el viaje a Brasil. ¿Se entiende? Ahora, hay un viaje a Brasil... Igual. No hay nunca cara a cara. Es un viaje que está público, las fotos son públicas. Bueno. Un primer encuentro de integración de mujeres latinoamericanas. Bueno, no tuvo nunca un cara a cara, había dicho. Después, cuando sabe que se filtra el cara a cara, dice, ella me iba a contar algo y no me lo contó de raro. Pero antes, cuando no sabía también que Fabiola Llanes iba a decir, yo le dije que venga al ministerio, me dijo que vaya al ministerio, yo le dije, ¿cómo voy a ir al ministerio? Bueno. ¿Qué dice Mazina? Perdón. Ahora, le quiero preguntar al doctor Radessandro. Dale. Sí. Yadnes va a aportar la información. Yadnes tiene intercambio sobre todas estas cuestiones con la Yeré Mazina. Lo que pasa es que acá hay cosas que pasaron en la actividad. Ella dice que cuando se juntó, justamente, citando lo que dijo Lilia Lemoyne recién, ella dice que en el hotel, lo mismo que relató Telma Fardini y D'Artés, que ella fue a la habitación de Fabiola a hablar con ella. Y que ahí ella no habló porque estaban otras personas, que había... O sea, da toda una idea de un montón de gente que nunca pude haber contado con personas. Nunca consiguió una intimidad para contar algo de la gravedad que tenía que contar. La misma escena que refiere Fabiola. Afuera, en el restaurante, nos sentamos en un lugar, pero como estaban los custodios, nunca pudimos haber hablado. Cualquiera sabe que los custodios de dos funcionarios, no digo del presidente, pero la esposa del presidente y una ministra hablando, ningún custodio se mete cerca. Al contrario, se quedan lejos. Pero nada, los custodios ven cada... Han visto todo, los custodios. Ahora que cuentan que Alberto Fernández se iba de Casa Rosada a Puerto Madero para tener relaciones con mujeres, los custodios, la compañía, un trámite, ¿no? Lo más importante. Dicen que se iba a hacer un trámite y se iba de Casa Rosada al departamento. Con un ojo negro. Ah, perdón. ¿Cómo? La vieron durante días con el ojo negro. ¿Maccina? No, no sé si no. Ah, los estudios. La vieron en la intimidad de la casa de Olivos. En Olivos, claro. Yo digo, Macina, además, no... Si una empleada de una farmacia recibe a una chica que viene con un ojo negro, activa el protocolo. Lo activa siempre. Cualquier empleada administrativa de una farmacia. Ahora, Macina... Ministro. A Macina no se le ocurrió. Doctor, ¿cómo se extravó? A Macina no se le ocurrió. Mirá este título. Mirá este título de Clarín que es impresionante porque cuenta en la advertencia de Cristina. Cristina, cuando pierde en las elecciones de medio término, va a Olivos. Está tres horas y media con Alberto Fernández reunidos los dos solos. Ya se llevaban. Pésimo, ¿no? Tres horas y media. Ya me dio gabinete, ¿te acuerdas? Y le dijo, Alberto, tenés que dejar de joder con las minas que traés acá. Sos un... Pero sos el presidente. Empezá a controlar lo que hacés en tu vida privada porque todo el mundo lo sabe y nos va a causar problemas a todos. Es extraordinario el por qué. Pero lo puso ella. Encima lo puso ella sabiendo cómo era. Pero ¿por qué le dice que se controle? Controlaste, le dice. Porque nos va a traer problemas a todos. No lo hagas más. No lo hagas. Están cuidando sus intereses. No, ella le dice controlaste, porque nos va a traer problemas a todos. Habíamos visto el episodio público de yo puedo mostrar el teléfono, eso no le pasa a todo el mundo. Mientras en la actividad le decía Pito Duro. ¿Por qué? Porque la realidad es que como bien dice hoy el periodista de la Nación, no me acuerdo, Correa, es el nombre, Luciano Correa, dice hoy hubo una recesión moral moral en la Argentina. La realidad es que durante 20 años nos hicieron un cuento mientras retrocedían moralmente. Esta misma gente que nos vendía la historia de un ministerio, de que se ocupaban de esto y de su gran bandera, en la práctica, en la intimidad, operaban al contrario. No, no, mirá las prioridades que tenía el presidente. Es lo de Donda contratando. Con la crisis que vivimos los argentinos cuatro años, estuvimos en crisis cuatro años, la pandemia, la recesión, la economía, el día que conocimos la foto, Franco, el día que conocimos la foto, que vimos la foto en el pase con Diego Seichmann, Diego decía ¿qué día será esto? ¿no? El primer día, ¿no? Todavía no teníamos referencia. Ellos lo seguían negando. ¿Cuál es el día bueno? Claro. O sea, siempre, era obvio que iba a caer, o sea, todos estos episodios, todos los episodios de infidelidades, situaciones indecorosas, golpes a la mujer, todos ocurrieron en días malos del gobierno. Claro. Igual las sanciones privadas de los hombres están reservadas solo a Dios y él quería ser nadie va a ir preso ni nadie debiera ir preso por ser infiel. Esta es una realidad. El tema es es que vivía con una persona en la misma quinta de Olivos llevando y trayendo mujeres en sus propias narices una persona sometida, ninguneada, golpeada. ¿Por qué no tomas buenas decisiones si tuvieras un infierno, si estabas de infidelidad, de fiesta, llegaste, de peleas, gritos, qué decisión política podés tomar en esas condiciones mentales. Claramente no, por eso nos dejó un país detonado como lo hizo. Si yo hubiese enterado esto durante su presidencia, lo hubiesen echado. Si los números del Congreso hubiesen tenido que renunciar a Alberto Farran. ¿Sabe lo que yo rescato de esto? Cuando veo todo este enredo y también vemos lo que arrojó la auditoría del Ministerio de la Mujer, que el presidente no podría haber tomado mejor decisión que cerrar ese nicho de corrupción, porque no sirvió absolutamente para nada. Ellos mismos quemaron sus propios manuales, están haciendo todo lo que promulgaron que no debían hacer. Bueno, otro ejemplo de corrupción que querés verlo es el de Victoria Donda y el INADI, que hoy Victoria Donda volvió a hablar y dijo esto, mirá. Ay, perdimos culpa del feminismo. No perdimos por culpa del feminismo, perdimos por culpa de machirulos como ustedes. El problema son los machirulos que se encaman con cualquiera que se les cruce por el solo hecho de detentar poder. El problema es que los machirulos no quieren renunciar a sus privilegios y en el mejor de los casos quieren seguir viviendo en el país de sus abuelos. Bueno, no tiene ni una cuota de arrepentimiento decir, mirá, me equivoqué, voy a hacer un curso de 20 años para volver a hablar y decir algo coherente. Cecilia Moro, chicos, Cecilia Moro, ayer estábamos con Emilia en la sesión y Cecilia Moro le dijo machirulo a Martín Menem porque Martín Menem atendió a una persona que se le acercó a hablarle porque el presidente no me miraste porque sos un machirulo y no dice nada Alberto Fernández. Pero a ver, Victoria Donda fue echada o desplazada del INADI primero le costó a Alberto Fernández bastante tiempo porque estaba demostrado que tenía una empleada en negro y cuando la empleada se quería ir y ella le decía que en lugar de pagar la indemnización la iba... Seguía un contrato de ñoqui. La ponía como ñoqui en él y nadie. Fue cobarde. Es esta persona. En la pandemia fue cobarde. No, no, pero pará Franco, primero es eso. Esa chica que estaba hablando recién yo pensé que era una joda. No lo había visto. Es una persona que quiso arreglar a una empleada que tenía en negro una empleada doméstica con un contrato de ñoqui en el Estado en el organismo que ella manejaba que era el organismo para pelear contra la discriminación y el racismo. Primero. Primero es esa persona. Fue desplazada por Alberto Fernández y le costó mucho tiempo de ir. Y después está totalmente en otra galaxia porque cree que se perdieron las elecciones porque había un machirulo que se encamaba con cualquiera. No. No perdieron las elecciones por eso. Primero se está conociendo ahora para quien no lo quiso no pudo o no supo verlo cuando empezó el tuitero para mostrar los ingresos de Olivos y ahí que es lo que se vio que había ingresos que había otras fiestas ¿no? Había ingresaban mujeres. Esto como dice el doctor Alessandro hay un derecho constitucional que la vida de los hombres está reservada a Dios y exenta la autoridad de los magistrados salvo que había un decreto que reglamentaba el ASPO y el DIPO ¿se acuerdan del ASPO y el DIPO? Había confinamiento no podían entrar a Olivos era un delito Bueno pero además dos cosas más una Donda sigue estando en el Estado nos representa en el Parlasur y sigue teniendo contratos no sé para qué los usan porque los chicos no van a trabajar y sumo un dato de color creo que está en la Comisión de Derechos Humanos sí o sea es el país como asesora conformando con la presidencia en el Parlamento del Mercosur en el Parlamento representan el Mercosur en el Parlamento del Mercosur así es y tiene todos los contratos de hecho viven sí viven del Estado escuchá a Azurro el intendente ultra ultra acá que parece que tampoco lo quiere ahora Alberto Alberto Fernández nosotros no podemos ser cargo de un golpeador que vaya en cana y ojalá que vaya en cana y qué hacemos con Espinosa y qué hacemos con Espinosa Pablo también está denunciado está presentado imputado todo aquel que tenga una causa por maltrato por lo que fuese que tenga la misma condena que una persona de a pie ahora todo aquel que tenga un robo como Macri como Caputo ladrones que también vaya en cana pero más pero qué habilidad además lo de Azurro es increíble este tipo lo odia yo sé lo que va a contar el doctor de Alessandro durante la pandemia se enfrentó con una médica y un productor y lo cagó a patadas y tiene una causa por eso y le pegó a la mujer y al productor se bajó del auto aprovechando si eres de Pehuajó como Manuelita es más rápido que Manuelita si se ve y dice no no los que tienen una causa todos aquellos que golpean tienen una causa y resulta que le pegó una médica y está firmado no es que acá hay un chat de María Cantero no no se enoja porque le protege a quienes cometen violencia de género él lo hizo según la ex titular de la sede Trenquelau que en Victoria Godín ella denunció a Azurro porque protegía a quien había sido de la pareja de Godín que era Carlos Ignacio Café Rodríguez porque la había golpeado que va en la misma persona el reino de la hipocresía lo que hay es doble vara hay doble vara para todo y ahora como Alberto Fernández está en el piso lo golpea no estoy defendiendo a Alberto Zurro perdón tengo una duda tengo una duda Franco muchachos Alberto Fernández golpea a un hombre borracho a un señor mayor lo tía al piso y lo patea no se puede averiguar quién fue la víctima de eso y ofrecerle ayuda para que lo denuncie ahora porque digo no sea cosa que encuentre alguna forma de zafar porque eso lo hizo golpeó a un hombre mayor borracho en el piso y está en cámara y estamos tan acostumbrados al maltrato todos los argentinos que no reaccionamos cuando lo vimos no puede zafar nadie hizo nada no hicimos nada legalmente Alberto Fernández bueno además creo que ese hombre tiene un charco de sangre eso alguna vez lo escuché obviamente que hay una causa de eso no tiene que haber habido una causa y tiene que haber un sobreseguimiento o un final de esa causa por alguna de las formas normales de determinación del proceso bueno momento de reflexión para muchos que se abrazaron al campeón en el 2019 en el 2019